Esta es una transmisión de emergencia, una pandemia global está en progreso. Esta es una transmisión de emergencia, una pandemia global está en progreso, una pandemia global está en progreso. Esta es una transmisión de emergencia, una pandemia global está en progreso, una pandemia global está en progreso. Esta es una transmisión de emergencia, una pandemia global está en progreso, una pandemia global está en progreso. Esta es una transmisión de emergencia, una pandemia global está en progreso. Yorclund. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lebanese, ESL. 2003, Iraqi, ESL. Lebanese, ESL. 1977, Boeing, ESL. USA, Saudi Arabia, ESL, ALT. Main 63, Saudi Arabia, ESL. Saudi Arabia, ESL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!